Yo, fuera soltero, ustedes verían en estos momentos un bigote tipo Freddie Mercury, pero la esposa no me deja. Ella me dice, ah, usted qué va a hacer, me hace el favor, eso no se puede. ¿Y en tu casa o vos haces caso? Y en mi casa, es más, alguna vez le dije, mi amor, ¿sabes qué? Me voy a meter a entrenar para ser el Ultimate Fighter. Me voy a meter a entrenar Arten Marciales Mixtas. Se rió por ahí 25 minutos. Después de revisar 25 minutos me dijo, estás loco, al primer puño te deja noquear. Yo, no, pero uno va entrenando y cositas. Y me dijo que no, y me dijo que no. No me dejó, pero por eso... Estás frustrado. Estoy frustrado, pero por eso hoy aquí, hoy voy a participar en una pelea en vivo y en directo. Me encanta. Estoy preparado, no, mentira, no, 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 para nada. Pues vamos a hablar precisamente con Karina Rodríguez. Hola, Karina, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Iván Londoño y Carlos, que también están con nosotros. Bienvenido. Bueno, ustedes dos, ustedes son de donde, porque ya sí les siento un acento como que no es como tan paisa. Es mexicana, mexicana. Mexicana, ¿y tú? Paisa. Paisa, también. Paisa, mexicana. Paisa, mexicana. ¿Y qué hace una mexicana en Colombia como peleadora? ¿Vienes a participar en el torneo? Cuéntanos un poquito esa historia. Bueno, ahorita me tocó venir como comentarista, no voy a estar como peleadora, pero yo soy peleadora profesional de artes marciales mixtas, 10 años de experiencia, y ahora me toca estar del otro lado comentando las peleas, aportando un poquito más de conocimiento para que la gente que nos escuche, cuando estemos transmitiendo la pelea, sepan lo que está sucediendo en la jaula. Karina. Además que en México es muy famoso ir a ver luchas. Yo tengo 59. Yo nunca lo he visto, me muero por ello. Yo tengo 59 máscaras de luchadores mexicanos en la casa. Otra de las cosas, mi esposa me dice, usted, ¿para qué tiene tantas máscaras? Bueno, ese es otro tema. Pero venga, Alejandra, nuestra presentadora, nunca ha hecho ese tipo de deportes. Si las pusiéramos a ustedes dos dentro de una jaula, ¿en cuántos segundos le darías la cascada, le sacaría la madre a Alejandra? ¿Cuánto crees tú que te puede demorar? Yo creo que rapidito, unos 10 segundos, ya estaríamos... Yo creo que a Alejandra le aguante 10. Yo no creo que le aguante 10, yo se le haría un árbol y listo, completamente. No, yo salgo corriendo. Alejandra, pues hay un tema y es que este deporte no es un deporte tan viejo como el fútbol o el baloncesto, pero es un deporte que precisamente lo que más me gusta, yo que soy fanático de estas peleas, es que se dan con todo, pero al final es un abrazo, es un respeto, es un deporte. Esto no es que vamos a darnos y terminamos ahí peleados. Obviamente, pues hay tipos como Conor McGregor que hacen pues como su chiste y su cuento. Muchachos, ¿y ustedes hace cuánto están practicando artes marciales mixtas? Bueno, yo tengo cumplidos tres años de haber ingresado a todo este mundo de las mixtas, a todo este ambiente de las peleas, de entrenar. Empecé desde cero, empecé a entrenar en la Academia MMA Colombia, llegué ahí sin bases de boxeo, lucha, jiu-jitsu, nada. ¿Y por qué te dio? ¿Por qué te dio? ¿Por meterte en eso? Bueno, no sé, desde niño siempre como que sentía como ese instinto de, no sé si ellos también entienden eso, que también son peleadores, como ese instinto de, el que tiene sentido, no, 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 de cascar a alguien o de golpear a alguien. Eso es, eso es, eso es, totalmente de acuerdo, o sea, como que no dejarte. Que no te dejas hacer bullying por nada. Eso también debe ser como una forma de sacar la energía. Correcto, correcto, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, se metió la pandemia, estaba laburando en ese momento en una empresa, en pandemia pues a todos nos dio esa introspección y reflexionadera que nos dio a todos, y yo dije, bueno, ha pasado mucho tiempo de mi vida, quiero hacer las cosas que he querido hacer desde niño, que quería hacer desde hace mucho tiempo y no lo he hecho, entonces tuve, esperé, tuve como la pausa de la pandemia, esperé que abrieran la academia, ya había investigado todo para entrar, se pasó la pandemia, empecé a entrenar. Ah, pero entonces es hace poquito. Hace tres años. Sí, hace tres años. Increíble, ¿no? ¿Cares está hace cuánto? Yo hace diez años soy peleadora profesional. Imagínate. Entonces, como a los dos meses de haber estado entrenando, me salió la primera pelea. Qué susto. Sí, me dijeron como, ok, tenemos una pelea para ti, la quieres tomar, es en este peso, yo le dije de una, yo quiero pelear, se me dio de una, la cogí rápido, empecé a entrenar muy bien, se me dio, me adapté muy rápido a las MMA. ¿Y sabías contra quién eras a pelear? En ese momento no sabía quién era, de hecho, hablando con ellos ahorita, esa pelea no se dio, porque el mismo día del pesaje, que ya era como, el pesaje es el antes de pelear. Sí, claro, claro, para ver si uno tiene el peso reglamentario. Correctamente, sí. Y esa es la primera pelea. Esa es la primera batalla, sí. Entonces, ese primer corte de peso no, pues esa primera pelea no la tuve, pero como a los 15 días, 10 días, salió mi primera pelea, salió la oficial de amateur. Qué susto. Y desde ahí empecé, pues a... Sí, total, estaba mucho susto. Empecé. ¿Y cómo te fue en esa primera pelea? Bien, bien. ¿Ganamos? En el récord amateur hice cinco peleas, cinco ganadas, la última fue por título, la gané. Oiga, yo quiero que este man sea mi mejor amigo realmente de ahora en adelante, porque eso se siente uno muy seguro andando precisamente con este tipo de... Carlos, ¿y en tu caso qué? Iván. Iván. Ah, es que es igual, Carlos. Se me sentaba donde... Ah, bueno, perfecto. Mucho gusto, me llamo Iván, me dicen el rifle. No. Debe ser queridito. Debe ser queridito el rifle. Yo peleo, pues empecé en el mundo de las artes. Pero espérate, ¿por qué te dicen el rifle? Porque el golpe es como un riflazo. Sí, literalmente. Yo presté servicio y pues siempre me caractericé por tener buena pegada. Entonces, resulta que un compañero un día en un entrenamiento me dijo, marica, pareces un rifle. Y así se quedó. Y así se quedó. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí el rifle? Llevo ocho años practicando artes marciales. También me pasaba lo mismo que al compañero. Desde pequeño siempre me llamó la atención los golpes. El contacto como tal, no la violencia como lo ve todo el mundo, sino que somos personas que hay que comprender que cada persona ama algo, ¿cierto? El contacto, nosotros amamos este mundo del contacto. Yo veía una pelea en televisión y para mí era más increíble que ver un partido de fútbol. Yo jugaba fútbol porque era lo que... Era más adrenalina. Es que es muy interesante, Aleja. Realmente, mire, ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente. Uno puede ver esto con el ojo desnudo y decir, ay, pero Dios mío, mire cómo se dan, cómo le dan el piso. Pero realmente todo hace parte de un deporte. Un deporte que, como se llama artes marciales. Que tiene preparación. Claro, pero y una preparación mental. Ahorita que estaban hablando de ese corte de peso, ya vamos a hablar de eso porque ese sí es un juego mental completamente. Pero lo bonito de esto es que estos peleadores, al igual que los que nos están acompañando en el set, son personas que se han entrenado no solamente en karate y ya, sino que saben de boxeo, saben de jiu-jitsu, puede que sepa de mu-tai, que es tan letal, de capoeira, de una cantidad de cosas lo más de increíbles. ¿La mujer hace cuánto hace parte de las artes marciales mixtas? Porque supongo yo, por allá, en las primeras UFC, el uno con Ken Shamrock y toda esa gente, no había mujeres en ese momento. No, para nada. Las mujeres empezó a dar, yo creo que hace como unos seis, siete años que empezaron a tomar en cuenta las mujeres para carteleras, después se dieron cuenta que las peleas de mujeres eran muy aguerridas, que les encantaba al público y empezaron a formar parte de los eventos principales y a veces hacer la... ahora es ya la pelea principal de la noche. De verdad. Y de verdad que a la gente le gusta mucho ver peleas de mujeres porque somos igual de disciplinadas, se dieron cuenta que somos igual de entregadas, a veces más, nos dicen que somos mucho más aguerridas y son unas peleas emocionantes de principio a fin. Y que en el principio no se respetan, van con todas, ni siquiera se estudian, van a matarse. Exacto, a veces las peleas de hombres son un poquito más, se miden un poco más las mujeres. Sí, los primeros segundos hay como de estudio, mientras que ve uno a Roda Rose, por ejemplo, atacando muchísimo. Aleja quiere aprender bastante. Marina, sí, ay no, 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 me da como susto, pero mira, hoy empezamos el programa hablando sobre prejuicios y generalmente pensamos que este deporte es muy masculino, que los hombres siempre van a tener ventajas sobre las mujeres, es lo que se piensa, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido increíble, yo desde el momento que entré a un gimnasio, la mayoría de mis compañeros eran hombres, a lo mucho había dos o tres mujeres más compartiendo conmigo el gimnasio y al contrario de lo que cualquiera pudiera pensar, todos nos recibieron muy bien, nos intentan ayudar mucho, tratan de medir su fuerza cuando entrenan con nosotros para que sean unos buenos compañeros de entrenamiento, y bueno, por fuera la gente sí es un poco más juiciosa en cuanto a ver a mujeres entrenando MMA, los hombres compañeros lo aceptan muy bien, pero por fuera todavía es cómo es que tú peleas en una jaula, cómo es que tú vas y te golpeas con otra mujer, entonces no lo ven como un deporte, a veces solo ven en la pelea y no se dan cuenta de todo, la preparación que lleva detrás este deporte, de verdad es un arte marcial, para nosotros el honor, la disciplina, el respeto entre los compañeros y a los demás es primordial, entonces creo que se deben dar como la oportunidad de conocer más cómo es nuestro arte marcial, ver que somos personas súper dedicadas, súper entregadas y sobre todo profesionales, o sea que ya nos vean como atletas profesionales, que no nada más tuvimos a una jaula a tirar golpes, llevamos detrás una gran preparación. Sí, 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 y lo hablábamos ahorita, cuando se acaban las peleas, el honor, el ir a ayudarle a compañeros, se quedó mal herido, Aleja, pero te voy a decir una cosa con el tema de las mujeres, porque también dicen, no, que es que eso es para esas mujeres, que eso es así todas, antes de la pelea está el pesaje, y cuando uno ve a las mujeres que van a enfrentarse, llegan cepilladas hermosas, divinas, impecables, obviamente ya en el momento de, pues ahí hay otro tema, Aleja está muy preocupada, porque Aleja dice, yo no sé nada de artes marciales, yo quisiera aprenderme al menos una cosa para aprender a defenderme, una cosita, Cari, ¿le podemos enseñar alguna cosita a Aleja, no sé, algún movimiento, alguna cosa, en caso de que la vayan a robar alguna vaina, ¿será posible? Sí, claro, pues, de hecho el jiu-jitsu, que es como una de las muchas artes marciales que se trabaja en el MMA, es como un arte marcial de defensa personal, y la pueden practicar mucho niños, mujeres, Vamos a decirle a Iván que nos ayude, Iván, venga, venga pues a que Aleja, y que nos ayude, Iván, porque yo iba a decir que yo, pero es que de pronto me quieran una mano. Vos vas a ser el ladrón. No, 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 Iván, Iván que sabe cómo caer y que de pronto no me van a partir la mano a mí. Entonces, entonces, a ver, entonces, como si Iván te fuera a agarrar o algo. Listo, digamos, eh, no, no me robes, por favor. Oye, es una actriz. Primero que todo, el control en las manos, el cuello, los antebrazos es muy importante, entonces, digamos, si a ti alguien te agarra, te está volviendo, simplemente subes el brazo, vas profundo, y puedes hacer una llave. ¡Qué miedo! ¿Y esa llave lo desmaya uno? Sí. Hagámosla con Alejo, ¿eh? Ah, cargámosla, bien, bien. Pero me voy a hacer aquí, va a estar bien. A ver, pero entonces venga, para que no le demos la espalda a la cámara, ¿aquí está bien? Eso tan querida, Alejandra. Listo, entonces, Alejo y yo estamos formellando. Controlo el codo, levanto y viento. ¿Sí? Oígame, pero sí, completamente. Pues sí, que es como un poquito apurreadito ahí, Alejandra, Iván, pero está bien. Pues, desde ahí hay muchas variantes y básicamente no es el hecho de una sola arte marcial o una sola técnica. Lo que estaba diciendo Aleja, el arte marcial, el deporte, las artes marciales mixtas no es de un día, no es de aprender un solo día, no es de aprender una sola técnica. Hay muchas posiciones, hay muchas situaciones. Es decir, tú puedes tener esa llave en la cabeza, pero si no se te da en el movimiento, ¿qué vas a hacer? Entonces, es estudiar eso. Carlos, puede que muchos muchachos estén hasta ahora viendo el programa diciendo, yo siempre he soñado con ser peleador, pero en la casa no me dejan. Mi mamá piensa que voy a ser golpeado o piensa que me voy a volver un tipo violento todo el tiempo. ¿Qué pudiéramos, desde la experiencia tuya, que al parecer es el que menos tiempo lleva a los que están aquí con nosotros, qué podríamos decirle a esas personas que nos están viendo para que ya empecemos a hablar del torneo y lo que va a haber dentro de poco? Bueno, lo que hablábamos ahorita, que sigan ese instinto, que sigan ese instinto de si lo tienen dentro, tienen esa llama adentro de ir a un gimnasio, quieren entrenar boxeo, quieren entrenar karate, lo que sea, que lo hagan, porque lo que ella decía ahorita es demasiado relevante. Este es un deporte que a todos los que nos están viendo, en serio, es un deporte en el cual debes prepararte físicamente, mentalmente. Tu alimentación debe ser limpia, debes alimentarte muy bien, saludable. Debes estar siempre entrenando, constante, trabajando tu disciplina, trabajando lo que hablabas ahorita sobre el respeto, el honor con el compañero, ayudar, lo que ya nos decía ahorita es muy cierto, o sea, como que en el ambiente, en nuestro ambiente íntimo de peleadores, somos muy compañerísimos, con el compañerismo estamos ahí, apoyamos al otro, lo que necesite el otro, siempre estamos prestos para ayudar. O sea, es un deporte que te da disciplina, que te da control mental, que te ayuda como persona. Te ayuda con el estrés, te ayuda con todos esos problemas de pronto que tienes externos o en tu cabeza. Es una terapia de choque, si llegas a ir a un gimnasio, a boxear, eso te va a desestresar. Aparte que tu cerebro segrega químicamente unas sustancias que te van a ayudar demasiado. Entonces, es bien interesante este tema. Aleja, piénselo, piénselo. Bueno, yo creo que usted puede... ¿Pero a qué vamos al torneo? ¿Qué va a haber en la ciudad? Yo creo que sí. Claro, invitados. Cuéntennos, por favor, de esto. Ocho. Sí. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Karina es ahí la que va a estar ahí de juez. ¿Cómo es la cosa, Karina? Sí, es el evento número ocho, va a ser el día sábado. Me parece que empieza... A las seis de la tarde ya es central público y pues están todos cordialmente invitados. Va a haber peleas amateurs, va a haber peleas profesionales y de hombres, de mujeres. De verdad, el evento va a estar increíble. Hay talento colombiano, también se trae peleadores de otros países como Ecuador, Venezuela, Chile. ¿Y dónde va a ser, Karina? ¿Dónde va a ser el evento? En el The Church. The Church queda por Barrio Colombia. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cuántas peleas vamos a ver? ¿Cuántas peleas vamos a ver? Muchas. Creo que son, me parece que son ocho o diez peleas. Sí, alrededor de diez, doce. Diez, doce, contando las amateurs, diez, doce. Pero de verdad, no se pierdan el evento. Para la gente que está pensando, óigame, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué hago? ¿Este viene de mal? ¿Algo diferente? Pues si no lo han visto, pues obviamente los invitamos para que vayan porque va a ser un parche bien bacano. Vamos a ver arte, se llama artes marciales. Eso no irá a ver una pelea de borracho, no. Eso es saber arte, marciales, diferentes técnicas. Mire lo que acaba de hacer este mal que yo todavía estoy viendo cucullos, por ejemplo. Pero que realmente es algo que paga. A ver, muchachos, invitémoslos también a todas las personas para que los acompañen. Listo. Para pelear ustedes también. Sí, claro. Sí, claro. Muchachos, están todos invitados. Como decía la compañera, somos personas que hemos trabajado muy fuerte. Tenemos que empezar a cambiar ese estigma de que somos agresivos, somos violentos. Somos personas que todos los días trabajan por un sueño, al igual que cualquier deporte de alto rendimiento. Cada que nos levantamos siempre nos levantamos con un objetivo. Entonces, sería muy bonito que vayan, nos acompañen y vean lo que dice acá el compañero. Es arte, es lo que amamos, es lo que queremos mostrarles a ustedes. Bueno, pues ahí está. Muchachos, muchísima suerte. Allá estaremos el sábado, 6 de la tarde. Delicioso este plan. Muchas gracias.